La ministra de Justicia, Marisol Perestello, se presentó ante la Comisión Lavallato del Congreso de la República y dijo que el decreto legislativo 1301 va a facilitar la investigación y sanción al crimen organizado. Asimismo, reiteró la independencia de los procuradores. Fuerte contra la corrupción es el mensaje de la ministra de Justicia, Marisol Perestello. En el Congreso de la República dio detalles del decreto de urgencia que impide que empresas relacionadas con este delito puedan retirar su dinero del Perú. El objetivo concreto del D003 es que el dinero de las empresas corruptas no se vaya del Perú a partir de remesas, por ejemplo, del extranjero. Y para eso hay una prohibición expresa de que ese dinero salga. ¿Para qué se puede usar ese dinero? Para pagar la cadena de pagos, las empresas que contrataron o los trabajadores o la SUNAT. Y luego resguardar que si es que deciden vender sus activos en el Estado peruano, la parte correspondiente a la reparación civil se guarda en un fideicomiso que la Procuraduría determinará. Ante la denominada Comisión Lavallato, encargada de investigar los presuntos sobornos de diversas constructoras brasileñas a exfuncionarios peruanos, la titular de Justicia brindó alcance sobre el decreto legislativo 1301, el cual modifica el proceso para los aspirantes a colaboradores eficaces. La idea es que los colaboradores eficaces ayuden a desbaratar una organización criminal. En otro momento, la ministra reafirmó que se mantendrá la independencia de los procuradores. Eso sí, antes del 6 de abril se debe conocer el reglamento del decreto que creó la Procuraduría General del Estado. Estamos en ese proceso. En ese proceso es que se ha dado esto de... Se ha puesto en evidencia que no hay canales de comunicación únicos, se ha puesto en evidencia que no hay voceros únicos y que todo el mundo habla, y eso lejos de dar la tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien, genera zozobra en la población. Se ha puesto en evidencia que hay una pugna entre la Fiscalía y algunos procuradores que se hace a través de los medios y no por conductos oficiales, y es lo que se va de alguna manera a incorporar en el reglamento expresamente, pero jamás más allá de la ley. Con el reglamento se espera mejorar los canales de información de los procuradores del Estado.